Dale, se fue a Colombia, hay un beso, se nos fue para abajo. Este lanzamiento, yo estoy aquí corriendo como loco. ¡Qué ché! Bueno chicos, ¿cómo están? Les saluda Rinaldi Riega y sean bienvenidos a un nuevo videoblog en este canal. Hoy día nos encontramos en el hermoso y acogedor lugar turístico aquí en La Huacachina. Hoy día vamos a hacer un breve recorrido por uno de los tours más populares que se dan en esta zona, que es poder ir a las dunas en unos vehículos llamados los tubulares y practicar el deporte que se llama el sandboard, que nos costó el monto de 35 soles. Así que acompáñenos que esto va a estar muy bueno. Chicos, en estos instantes ya estamos en rumbo a poder subir un poquito ya hacia las dunas. Creo que antes de ingresar y de pasar, pues vamos a ir a pagar un derecho de paso, que lo pagan nacionales o extranjeros para poder pasar la rampa y poder subir. ¿Cuánto está acá? 360. 360. Ya, gracias. Acabamos de comprar nuestros dos boletos y tickets para ingresar a La Huacachina. Y María Julia está ahí, ¿dónde sale? ¡María! Los dos, gracias. Gracias, mi amable. Estoy acompañado de María, de Colombia. ¡Hay hombre! Ella está también disfrutando porque es su primera vez en el desierto. Bueno, ustedes van subiendo a esta cuestita arriba y van a comenzar a ver cómo es que se mira La Huacachina. Es un oasis en medio del desierto. Caminamos un trechito de 10 minutos a 15. Y estamos aquí donde están todos los tubulares. Están listos para poder ser abordados. Así que ahorita ya están subiendo. La capacidad, creo si no me equivoco, es para 10 personas. Así que... ¿Hay para dos? Sí. Y bueno, lo primero que tienen que hacer cuando estén a bordo de su tubular, pues es ponerse el cinturón de seguridad. Y aquí está. Ya estamos con cinturón listo. ¡Muchas! 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 Lo más bonito y lo más delicioso aquí, en hacer este recorrido con los tubulares, es la subida, pero sobre todo la bajadita, porque en la bajadita uno siente que la... les tomamos el de baja y se les gasta la tranquilla, chicos. ¡Eso! ¡Muchas! Acabamos de hacer una locura aquí en el desierto de Ica, la Boca China, súper emocionante. Es que han hecho una parada para hacerse la foto respectiva. Ustedes también pueden subirse sobre la tolva del tubular y poder sacarse las fotos, o poder también sacarse fotos ahí con el fondo de la ciudad de Ica. Todo el año puedes venir aquí a Ica, porque todo el año tenemos este increíble sol. y ahora pues vamos a tomar unos fritos aquí encima. Aquí están las patinetas para hacer el sandboard. Vamos a ir a otro lugarcito para poder hacer estos deslizamientos con esas patinetas que acaban de ver. Es algo también que incluye dentro de este tour, pero va a ser súper divertido también. y eso es lo que ustedes deben hacer cuando estén aquí en Ica. Bueno, acá vamos a llegar al punto, se puede decir más alto de esta zona, porque de aquí es donde tu tubular va a llegar. Ahí está el tubular, acabamos de llegar. Ahí están los demás tubulares de los diferentes tours. Gente está que se lanza. ¡Wow! Miren ese muchacho. Prácticamente se dio un revolcón ahí en la arena. Nos acaban de dar nuestras respectivas patinetas. Entonces, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿La vas a hacer? Obvio. Bueno, vamos a grabarla. A ver, vamos a ver qué tal es Colombia cuando se lance aquí por el desierto. Vamos a pegarme una enmienda de aquí. ¿Dónde va a estar allá? Ahí se le va al final. O sea, son dos, tres. Uno, dos, tres. Dos, tres. Ah, ok, ok, va acá. Ah, le echamos un poco de cera, miren, chicos. Aquí. ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Eso! Muy bien, Guaria Julia. ¡Lo llevo! Bueno, si Guaria Julia pudo, pues nosotros también. Les está enseñando cómo tiene que ir frenando. Eso es. Ahí están viendo. El niño se fue. Listo. ¡Qué ché! Guau. Bueno, reto cumplido, chicos. Miren, miren ese loco. Guau. Estamos aquí ya. Subiendo otra cuesta hacia arriba. Porque hay que seguir lanzándose de aquí. De las dunas de Ica. ¡Oh, no! Se me fue. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se me fue. Bueno, se me acaba de ir la patineta. Unos momentos después. ¡Vale, María! Tú puedes. ¿Qué sientes? Sí. Antes de lanzarte, dinos. Últimas palabras. Creo que tengo que hacer un poquito más de yuca con suerte. ¡Dale! ¡Eso! Se fue Colombia. Ahí va un beso. Estoy aquí con el toco, con el toco. Aquí no se va. Ay. Es que la mía se cayó, muchachos. Es que no pude lanzarme allá. Muy divertido. Los recomiendo, chicos. Si vienen a Ica. Ya saben, el tour está 35 soles para dos. Y si vienen solos, pues 25 soles. A 20 pueden negociar. Este desafío llega gracias a Pony Malta. ¡Colombia! ¡Ay, hombre! Se cayó Colombia. Espera. Dos mil años más tarde. Ahí vamos. Bájase. Vamos, tu cuerpo. Bueno, chicos. Ahí está María. Hizo el reto. Obviamente no es una experta haciendo esto, pero intentó. Pónganle su like, por favor. Y comenten ahí si ustedes harían esta experiencia de hacerlos parados. Tenemos que hacer locuras aquí. ¡Locura! ¡Locura! Qué bacán. Uy, miren el campeón. Uy, miren como si nada, eh. Tengo tierra en todos lados. Imagínate. Hasta en el... ¿Cómo le dice? En el Hopo. En el Hopo. Ya saben, todos los que escriban qué significa Hopo. Dicen que tiene arena en el Hopo. Y bueno, chicos. Miren, estamos aquí apreciando ese sunset atrás. Muy bello. Que hoy día pues resplandece detrás de nosotros. Agradecemos aquí a este tour tan bello. Y a este lugar bonito de las lunas aquí de Ica. Por darnos esta travesía. Esta nueva experiencia en lo que es el sunboard. Y sobre todo también los tubulares. Así que si quieren más videos. Si quieren pedirme cualquier consejo tip. O cómo es que se van a hacer estos tours. O quieren contactarse. Pues no se olviden de escribirnos. Conmigo será hasta otro siguiente video. Soy Rinaldi Riega. Y ya saben, nos vemos. Hasta la vista, baby. Lcaso de mujeres cantando dos mancos y placeres. Se llena lista de mujeres. Y dices que se está, y dices que ya. No muestro porque yo quiero tanto que pa' joder En la vida un ganador si sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no hay culpa que no te ganar Trabaja de noche hasta madrugar No puedo mostrarles que si de escapar Serás una víctima Oye pues su casa te molesta Eres como un pez perdido en el mar Oso porque quiero no necesito ¿Quién es la vida? ¿La que tienes? ¿Quién estás pensando?